El verano es el mejor momento para que los pequeños de la casa puedan desarrollar al máximo sus habilidades en diversos campos. Precisamente para cubrir esta necesidad, la Cámara de Comercio de la Libertad ha lanzado el programa de vacaciones útiles Semillero Emprendedor. Nuestra tercera edición del programa Semillero Emprendedor es una forma diferente para que nuestros adolescentes tengan la oportunidad de conocer cómo crear un negocio, trabajar, interactuar, promocionarlo y ponerlo en el mercado. Es una alternativa que integra muchas otras partes, muchos conocimientos y las lleva hacia un objetivo. Esa es la diferenciación de este programa. Tras conocer experiencias exitosas, los participantes fortalecerán sus habilidades blandas, tales como liderazgo, creatividad, confianza y trabajo en equipo, entre otros, a través de una metodología de enseñanza lúdica y dinámica. Estos conocimientos serán complementados por aspectos básicos de negocio. Nuestro programa está dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años que tengan una idea de negocio y que con las herramientas del programa, éstas se puedan volver realidad. Esta alternativa del Gremio Empresarial nace con la finalidad de promover el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. Las clases se desarrollarán de manera semipresencial los lunes, miércoles y viernes, desde las 9 de la mañana y comienzan este 12 de enero. Nuestros adolescentes podrán poner en marcha sus ideas de negocio, conociendo los costos, poniendo los precios, sabiendo dónde difundirlos y sobre todo aprendiendo de experiencias de otros empresarios exitosos y teniendo un mentor que los ayude en ello. Cada vez son más los trujillanos que se informan bien. Suscríbete en IndustriaDigital.pe de forma fácil y segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!